Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Chindo de nuevo, así es, chindo de nuevo Un segundo video el día de hoy, si, cheo, dos videos el día de hoy Por el video que les debí ayer Los que vieron el video antes de este que subí justo hoy también El día antes me compré, me terminé comprando El 4Jet Sengoku por 1500 Bobux Cosa cara de 1500 Bobux, esperemos que esté bueno Lo acabo de subir de nivel, no lo he probado, solo lo subí de nivel No compré siquiera sus habilidades, así que vamos a probarlo Para ver si esos 1500 Bobux valieron la pena o no Me recomiendo que otros juegos también, pues me busqué el camino fácil Camino fácil, camino fácil, oh yeah, camino fácil Recuerden seguirme en mis redes abajo, en la descripción, en mi Twitch para directos Y en mi Instagram, a darle Y bueno, esta es la historia De un ninja comiendo ramen Dejó de comer justo cuando lo dije, que comas Y bueno, esta es la historia de ¿Sabes qué? Olvídalo, ya te llenaste, ¿no? Ya te llenaste, pues está bien, olvídalo Pero bueno chicos, ya está, ya lo tenemos Mira, presionamos M, vamos directo al grano Porque como siempre, estoy grabando tardísimo A ver, vamos aquí a Bloodline, que por cierto, hay varias formas De conseguirlo, lo puedes conseguir El 4J Sengoku, que sería este Lo puedes llegar a conseguir de una forma mucho más fácil Puedes tirar, pero la probabilidad de 1 en 250 Sería spins, a ver si te toca Mucha suerte, por cierto, si lo intentas También puedes conseguir, pero el Rengoku Que sería su versión normal, de colores normales y todo Con el jefe Pues eso lo expliqué creo que en el video anterior Como dice en medio de un directo y demás Pues por eso lo explico de nuevo Por si acaso lo expliqué un poco medio Ahí como que Ah, estoy escuchado, no sabes lo que estás diciendo Aquí está, no quise ni siquiera aprender sus habilidades Y bueno, aquí probé Fui solamente el modo del Ghost Rider Porque de paso lo estoy subiendo Porque me salió un número 200 Los que vieron el video, pues Han visto que me salió Me aprendí el modo y me lo equipé Lamentablemente ya me spoileé como se ve No, no lo vi mucho Porque no quería enfocarme en eso Porque quiero reaccionar con ustedes Solamente vi un poquitico Quería saber si tenía un segundo modo A ver si lo tenía que subir Pero no Los dos los subes solamente hasta nivel 600 Y aprendes todo De este no aprendí el modo para ver Porque literal no sube más de nivel 600 Este es el nivel máximo que llega Así que Obviamente Deduzco que no necesito más de nivel 600 Para su modo Vamos a ver primero el Ghost Rider A ver Corechi Style Motor Slam Nivel 80 Nivel 370 Motor Mirior Y Motor Implode 295 Vamos a darle Nos equipamos Ah, ya lo tenía equipado Nos equipamos su modo Y vamos a verlo Bueno, nuevamente Muchas gracias a Axelo Por colaborarme una vez más Recibiendo golpes Para probar mis habilidades Todo bien, ¿no? Todo bien Sin resentimiento, ¿cierto? Sin resentimiento Pero bueno Vamos a empezar con esto rápidamente Nos equipamos en V V Viene sus habilidades O sea, en la primera Presionamos V Oh, oh my goodness Tiene el sello De Rails Oh my god Dejo mi moto Eso se vio God Totalmente inesperado, chicos Totalmente inesperado A ver, supongo que me puedo mover Oh my god Me caí Me caí de la moto Me caí Le falta licencia Sí, sí A ver, a ver De nuevo Toma Uh Golpeo a la persona Y le dejo unas cadenas Ok, sí Eso aturde Y hace daño Obviamente Sello increíble Lo que no conoce Que es el Ghost Rider Es un personaje de Marvel Con la B Vamos a ver ¿Qué hago? Ok Oh my god Toma No le hice nada No le hago nada Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué acaba de pasar? Mira Se encendió en fuego No entiendo ¿Qué acaba de pasar? Ok, vamos a ver Si puedo accionarlo antes O sea, yo mismo Presionando de nuevo la tecla Vamos a ver Presiono de nuevo No pasa nada Salto, no pasa nada Ok Simplemente tengo que esperar Oh Ahí se hizo Después de un rato se hace No sé si hay forma De hacerlo más rápido Ok Pero Sí, parece que se activa sola Si pienso lo mismo Oh Puedo pelear En la moto Oh my god Por ahora un Bloodlend Que se ve entretenido A ver Luego la última habilidad Ok Oh Con las cadenas Mira esto Wow Esta habilidad Sí se ve potente Y luego Exploto Ok Esta habilidad Sí está potente Vamos a ver Si rompe bloqueo O no lo rompe Ah mira Me puedo quedar quieto Solamente parado Y lo sigue golpeando No necesariamente Me tengo que estar moviendo La explosión Ok El Bloodlend Sí se aguanta todo Pero bueno Vamos a ver ahora Mi modo A ver A ver Entonces está bien hecho chicos O sea Se ve un poco raro Pero Está bastante bien hecho Para los que no conocen El héroe Está bastante bien Ah Está bastante bien Mi barba Mi barba se quemó Mi barba se quemó Oh no Ok Se ve genial Ok Me pregunto Oh Mis golpes Son con la cadena Eso se vio bien Vamos a ver Tengo Q Oh Mira eso Mira eso Ok Su modo se ve bien Vamos a ver la C Vamos a ver la C Tengo C Ok Le doy un cadenazo Ok Se ve bien O sea A mí me está gustando Me quito Le quito MD Le quito MD Ah Y no podía cargar tampoco O sea Solo sella Y ahora sí Estas habilidades Le deben dar un buen de daño Ahora sí Estas habilidades Deben estar todas potenciadas Porque hoy en este Tengo mis redes estadísticas Toma Lo aturdo Y luego Toma Oh Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido todo Ahora todo tiene sentido Perdón Perdón No quería hacer eso No quería hacer eso Lo siento amigo Lo siento Perdón Bueno Ahora vamos con El otro chicos Me encantó Me encantó El de Ghost Rider Me parece muy entretenido Muy divertido Para usarlo No me parece para nada malo Una vez te activas el modo Si ya le vi Baja utilidad Sin el modo Está ahí Pero con el modo Tiene mucha mucha utilidad Está buenísimo Me encantó Más que nada por su Q Y su C Y su C Sella Ok A ver Vamos aquí Aprendemos el modo Nos lo equipamos Oh Se ponía ¿Tiene arriba? ¿No se ponían arriba? O sea Wow A ver A la primera habilidad Gueso Estelar Gueso Soul La segunda Y la tercera Dimension Trap Trap A ver Me equipo Uh Me las pude equipar En F G Y H Eso es buenísimo Chicos Porque Es muy fácil Combinar con otro Quien cae Buenísimo Espero que me guste A ver Vamos a ver La primera habilidad Vamos a ver Ok Uh Me invoco al 10 colas Y lo puedo controlar Te impresiono el click ¿Cuánto? ¿Esto es infinito? Ok Dura muchísimo Dura muchísimo Chicos A ver Vamos a ver Si puedo hacer Más el click A ver A ver Vamos a intentar Una vez Oh Si puedo seguir haciendo El click Mira eso Tres veces Tres veces Puedo hacerlo A ver Vamos a ver Su segunda habilidad ¿Qué? ¿De nuevo? Oh Pero ahora Lo aturdí Chao 2000 DMD ¿Qué? Eso está súper bueno A ver La última habilidad La última Lo habré metido Algún Genkai Regenjutsu Perdón Algo Ahora me dirá Porque la verdad Yo no sé qué hice Solo sé que lo golpeé Dice que lo manda A mi dominio Al que luego podemos entrar O sea Luego puedo entrar Vamos a ver Le hago Y eso lo manda A otro lado Eso lo manda A otro lado Obviamente No ve nada Él ve otra cosa Pero vamos a activarnos Ahora Nuestro modo A ver Nos activamos La versión de Obito Con su Rinnega En un lado Mira así Y con su Mangekyo Del otro Esta facha Esta facha Me deja mi barba Que es lo mejor Que miren esto Estoy dándole al block Y miren esto Se ve brutal Ok Mira Si corro Voy haciendo Teleports Mira por correr Nada más Hago Teleports Vamos a ver Mi Q Esa Q Se dio genial Pero no sé Si eso fue de rango O no What Oh my god Pero Pero que es esto Pero que es esto Esa fue mi Z Yo no la quería hacer todavía Se vio épico Mira la Q Si la Q es de rango Y se lo lleva A otro A otro mundo Luego puedo presionar La N Obviamente me demoro un poco O más bien Lo puedo hacer antes Y luego No sé Irle quitando el MD Y ir haciendo No sé Tirándole un montón de cosas Yo que sé Oh Puedo usar Mis otras habilidades Mientras Estoy aquí A ver la Z No No la Z No la podía usar A ver Tendré 10 colas Luego presionar la Z Por ejemplo No la Z no hace nada Pero la Q si La B tampoco La N si hace O sea Cuando hago mi primera habilidad Que me pongo en el 10 colas Puedo hacer mi Q Y también puedo hacer mi N Me dice que si escribo Domain Me puedo ir a mi dimensión A ver Si escribo A ver Pues el modo Domain Shell Power Oh my god Oh my god Me voy a un espacio Solo mío Mi espacio solo mío Mira Este lugar es mío Me pertenece Me pertenece Y puedo llevarme Creo que a cualquier jugador A ver Voy a escribir su nombre Tal cual Nope No me puedo llevar A otra persona Me dice que el si Me puede ver Cuando yo me voy A mi dominio Pero yo no lo veo a el Entonces Lo que si que me vuelvo Invencible Ok Vamos a ver Vamos a probar Que voy a spamear Ataques como loco Y vamos a ver Si le dan El me va a decir Si le estoy dando A ver si esto tiene Como Jujutsu Kaisen Se supone que esto Está imitando Jujutsu Kaisen Los ataques de dominio De Jujutsu No le dan No le dan Él estaba totalmente Al otro lado Así que no Pues la única utilidad Que le veo Ojo No sé si lo estoy usando mal chicos Pero la utilidad Que le estoy viendo ahorita Es que me voy Y me curo A ver Trataré Él me va a hacer un combo Y voy a tratar de ir a mi dominio En medio del combo A ver ahí Que me haga Voy a dejar que me dé De golpes primero Ok Me voy a Me fui a mi dominio Mira Pero creo que me buggeé Me puedo curar Mientras estoy por acá Y me acabo de buggear Porque he estado Al suelo Pero Todo bien Me buggeé Pero si chicos Nos sirve para escapar De un combo Eso lo vuelve Re contra OP Puedo escapar de un combo Y Y toda la cosa No me he curado Más me he escapado de un combo Bueno Algo si chicos Yo si espero que el enerfer Le ponga un tiempo de cooldown Porque aunque yo lo tengo Y me parezca que Que está bien así Mira Si yo hago esto Luego lo vuelvo y lo escribo Para desaparecer Digamos Mira Lo desaparezco Escribiéndolo de nuevo Pero Me quiero volver a meter Oh oh Ahora si Ahora si tuvo cooldown Ok Si si tiene cooldown Si tiene cooldown creo Tiene cooldown O fue porque me golpeó No lo sé Pero no funcionó Pero mira Puedo Para un pv2 Expandearlo bastante rápido Aunque no volcuran en ninguna parte Luego me salgo Digamos por acá Corro otro poquito Vuelvo Y me meto de nuevo Y vuelvo a reiniciar Todo el tiempo que estoy en el Así que Si chicos Espero Nerf en esto Porque hay que ser justos Hay que ser justos con todos Que el nerf Que el nerf No en la duración Sino en que Hay personas que se le van a pasar Haciendo esto Van a correr Va a estar a punto de acabarse Esta vez no lo pude Bueno parece que está un poquito Me está siguiendo Lo puedo ver Lo puedo ver Ahí vengo yo Sigo corriendo Se me acaba el modo Y me meto de nuevo aquí Y ya Entonces What? No miren eso No miren eso Pero bueno chicos Está divertido Está bueno Está muy muy bueno Esa habilidad La verdad Se puede usar para correr Y correr Y correr Y curarte Y ser inmortal Prácticamente Siempre y cuando tengas modo Así que Si Un cooldown un poquito Más alto Para ser Más equitativo Con todos Si porque si no Serán peleas infinitas Buenas chicos Está muy bueno Espero que también Lo podáis obtener Me ha encantado Me ha encantado Y también me ha gustado El de Ghost Rider Y muchas gracias a Axelo Y disculpa por haberlo Derrotado una vez Like si les gusta el tipo de video Suscríbanse En el canal que son de allí Y me apoyan mucho Sin nada es que decir Hasta un próximo video Chao